Ven Ven, necesito de tus besos, tus caricias en mi cuerpo Ven y sácame de este sufrir Ven y sácame todo este llanto, refúgiame entre tus brazos, arráncame este dolor Ven, no sabes cuánto te he esperado, no imaginas que he implorado, me está doliendo el corazón Ven, necesito de tus besos, tus caricias en mi cuerpo Ven y sácame de este sufrir Ven, necesito tu cariño Ven y cambia mi destino Ven, ayúdame a sobrevivir Ven, necesito tu mirada Por favor nunca te vayas Porque sin ti puedo morir Ven y sácame todo este llanto Refúgiame entre tus brazos, arráncame este dolor Ven, no sabes cuánto te he esperado, no imaginas que he implorado, me está doliendo el corazón Ven, necesito de tus besos, tus caricias en mi cuerpo Ven y sácame de este sufrir Ven, necesito tu cariño Ven, necesito tu cariño Ven y cambia mi destino Ven, ayúdame a sobrevivir Ven, necesito de tus besos, tus caricias en mi cuerpo Ven y sácame de este sufrir Ven, necesito tu cariño Ven y cambia mi destino Ven y cambia mi destino Ven, ayúdame a sobrevivir Ven, necesito tu mirada Por favor nunca te vayas Porque sin ti puedo morir Ven, necesito tu cariño Ven, necesito tu cariño